y qué bendición. Bueno, estamos en Aleluya. Mi hermano Benjamín envía un saludo para César Cabrera, que en esta mañana en esta mañana es un gran amigo y más cercano que un hermano. Que el Señor le bendiga ricamente esta preciosa mañana mientras trabaja. Bueno, un saludo para para César Cabrera. En esta mañana un saludo en su programa Con Sabor a México. Y estamos saludando a todos los que nos indonizan en Mazatlán, Sinaloa, allá en Midland, en San Antonio, Texas, en San Pedro Sula, allá en Honduras, también a todos los que nos indonizan en México, en Monterrey, Nuevo León, sí señor, y ya en el Distrito Federal. A todos los que nos sintonizan en Monterrey, Canadá, mi hermano José y María Cobos, mi hermano José, el soñador Palacio. Dios me lo bendiga en esta mañana. Bueno, agradezco a Dios por su sintonía y les recuerdo que el polcron mexicano, oígame, nos trae un sabor pero riquísimo y para empezar el día es maravilloso. Nos quita el cansancio, la pereza, el mal genio. Bueno, todo se va. Hasta el tiempo se me está yendo. Son las ocho de la mañana ya con cuarenta y cuatro minutos. Lo repito, ocho de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. La hora centro, ocho de la mañana, cuarenta y cuatro minutos exactos. Le doy gracias a Dios por su sintonía y que continúe la fiesta mexicana para Dios. Voy a traer un cafecito porque ya, bueno, hace falta.